Buenas tardes Santiago, de Colombia, ahora mismo trabajando en Florida. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido la experiencia retomando de nuevo los cursos 1 y 2 de ANF? Ha sido una experiencia muy buena y ha cambiado mi vida, porque es algo que tengo, algo que puedo ayudar a muchas, muchas personas y también tiene que ver, aprendí todo sobre los órganos, sobre los nervios, sistemas emocionales, linfáticos, así que es algo que no he aprendido con tanta precisión, digamos, en el colegio. Tú ver el cuerpo, para ver el cuerpo de una forma holística. Holística, exacto. ¿Estás ilusionado de traer ANF a Colombia? Sí, me fascinaría. No he vivido ahí mucho tiempo, pero tengo mucha familia y ya estoy pensando en mi prima y mi primo que hacen cosas en Colombia y qué conexiones tengo allá para poder invitarlos a ustedes allá para seguir expandiendo, se dice, expandiendo a ANF a todo el mundo. Créeme que iríamos a Colombia. Pues genial, muchas gracias por compartir tu experiencia en estos días aquí en Orlando y esperemos que puedas traer la terapia a Colombia y que sigas ayudando a tanta gente como lo estás haciendo aquí en Florida. Gracias. Muchas gracias por ser parte de la familia ANF. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.